muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker 2 y hoy vamos a probar niveles creados por vosotros y de paso aprovecho para recordaros que habréis visto ahí abajo un cartelito que os avisa cómo mandarme vuestros niveles ya sean vuestros o recomendaciones vale y ya sabéis que podéis hacerlo tanto en youtube como en twitter voy a mirar los dos sitios siempre así que no os preocupéis que voy a ver los niveles otra cosa es que salgan porque porque de todos los niveles que mande evidentemente los voy a coger de forma aleatoria porque son muchísimos y si los hago en orden nunca voy a pillar los que manden los niveles los últimos entonces no tendría mucho sentido vale pero bueno se pillará los que se pueden chicos y vamos a darle caña con cariño para de symphony y mira ha tenido chuchi la suerte de salir dos veces porque creo que es el que hizo el de el de peter trupa si no recuerdo mal te he hecho este nivel como agradecimiento por las sonrisas que nos sacas a ver tiene 1,21 de haberlo acabado o sea que me estás contando loco y el que más el que mejor se ha hecho se ha hecho en tres minutos o sea o el nivel es súper largo o el nivel es súper toca narices o sea vamos a ver qué hay aquí pan 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 o mira catete ahí como mola con el colmillito y todo tío pan 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 Vale, vamos a ir para donde tenemos que ir Que es por aquí, supongo Y a ver que nadie dice salir, va Pam, 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 pam What? Oh, oh, cógelo rápido No, tío, muelles, o sea, venga ya Bueno, por lo menos, mira Dentro lo malo Dentro lo malo todavía me ha sacado del sitio, ¿sabes? ¿Por qué los muelles no le hicieron que pudieras? Esto tiene una pinta de... Hombre, hombre se tenía pinta de trampa, chaval, mira Vale, vale Es que no llego Vale, 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 vale Oh, mira, pues cojo por aquí arriba, tú Bueno, no sé dónde lleva esto, eh ¿Por aquí arriba no podía ir? Sí Eh, vale Hostia, el Yoshi, pobrecito, tú Vale, vale No sé por qué Nada, nada Vale, quietecito, quietecito Hostia, chaval Uff Vale, 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 vale Me tengo que dar en el centro ahora Madre mía, tío Esto está hecho con más mala leche Que mala leche, te lo digo ya Esto está hecho con más mala leche que todas las cosas Ponme un checkpoint por lo menos, ¿no? Dime que la lava no va a subir Va a subir, pero más claro que el agua No, no va a subir O sea, lo que hay un montón de muelles para que me tiren, tío Míralo Es que hay que ser Sinfonía y gracias por los seis niveles Por la sonrisa que nos saca Sí, sí Sonrisa que nos saca, ¿sabes? Tiene más mala leche que todas las cosas, chaval Ja, ja Ballon checkpoint Y me pone Ja, 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 ja Me pone al hermano martillo En plan Toma el hermano martillo ¡Qué troleada! Vale, 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 vale No, por lo menos aquí te has portado bien, por lo menos Que antes se te ha ido un poquito de las manos, ¿eh? Vale, vale, vale No, maldita sea Vale, por lo menos he ido para arriba, ¿sabes? ¿Entro lo malo? Vale, bien, 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 bien Venga y me da por ahí No me lo puedo creer, tío Vale, la llavecita Bien, 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 bien Ja, ja, ja Tiqui, 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 tiqui Ahí llevas Vale, aquí hay que pillar Así Yepa Salto siempre muy pronto, tío Ahí estamos Oye, oye, oye El nivel se las trae pero rico, ¿eh? ¿Qué van a ir? The Symphony Ja, 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 ja ¡Qué guapo, tío! O sea, la parte del principio es súper tocanarices, ¿eh? La parte del principio con todos los muellacos es de tocar las narices de mala gente Que lo sepa, ¿eh? Hostia, ha hecho un nivel pero... Muy trolaco, o sea Muy trolaco porque es en plan de ir a pinchar, ¿eh? Ir a pinchar a tope No, récord, tú Pues vámonos Ja, ja, ja Encima me hago el récord, tío ¡Qué bueno! Vamos, con este de Doritos 32 Doritos 32 Eh... Simplemente gira y calcula, vale Spin to win Perfecto Corto por intenso Así que supongo que será Un speedrun No se lo ha hecho nadie De 318 intentos Cero se lo ha pasado Y esperas que me lo pase yo Al igual, chaval Vale, a ver, ¿qué es esto? Los muelles, tío Es que los muelles son mi archienemigo, tío Es que siempre los muelles No, no, no es difícil, ¿eh? No parece difícil el nivel Vamos Bien, 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 bien Vale, vale Igual aquí tendría que haberlo hecho de otra forma Pero bueno No sé qué tengo que hacer ahí No sé si tengo que... Supongo que tengo que chocar en el muelle Para ir con más impulso o algo ¿Qué sabes qué pasa? Que no estoy acostumbrado a usar muelles aquí en... En los speedruns estos de esta forma Y se me hace súper raro, ¿sabes? Uf, he saltado Le he dado donde la flechita Pero no es donde la flechita Es más para adelante, ¿sabes? Uh, chaval Vamos ahí, vamos ahí Bien, de momento Ahí estamos Y aquí otro... No sé qué tengo que hacer aquí exactamente Supongo que tengo que pillar como el impulso con el muelle Para chocar Y que den el... Que llegue hasta el siguiente Porque si no, creo que no llegaría Pero bueno, voy a probar Voy a ir muy a saco ¿Sabes? Así en plan de plaf Plaf Ah, pues mira, nació... ¡No! ¡Oh, maldito! Oye Es que los odio ¿Por qué me trolean de esa forma, tío? ¿Por qué me trolean de esa forma? Si es que es... Es ridicuísimo darle un botón Pero no me lo pillan nunca, tío Siempre me la juega Vamos ahí Esta vez sí ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Oh! No he calculado bien ahí, tío Venga, vamos, vamos ¡Uy, uy, uy, uy! Muy bien, no sé ni cómo es ese salto, ¿eh? ¿What? ¿Qué no es por aquí tú? ¿Qué no es por aquí? Vamos ¡Ugh! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me lo hice tú! ¡Hostia, chaval! El nivel del telita, ¿eh? Telita, telita, chaval Con los muelles Es que me odiáis ¿Por qué me hacéis niveles con muelles? ¡Oh, primero en superarlo! ¿Verdad? Que no tenía... No tenía nadie que lo hubiera hecho Pues nada 25 segunditos que he tardado Bien majetes ¡Madre mía! Vaya tela con el nivel, ¿eh? Me han matado un montón de veces Que no lo habéis visto Porque habré cortado muchas de ellas Simplemente porque le daba saltar en el muelle Y no me saltaba O sea, una vez que el... Ya ves lo que hay que hacer Es medio fácil Pero, madre mía, chaval Lo que ha costado, tío Vale, tenemos este de PRL24 Que se llama Mental Despair in the Sky Madre mía No, por favor, no No, no Un nivel... Para probar tus nervios, tío O sea, requiere mucha pensión y habilidad Buena suerte Buena suerte bienesita, sí ¿Por qué me mandáis siempre niveles super complicados? Si sabéis que yo no soy de jugar estos niveles Que yo no soy de super skill Ni de super nada Y yo se me pasan muy bien jugando Y ya está Dejad de acobiarme con niveles chungos Por favor Vale, me da la sensación De que tengo que ir a por un bloque P o algo Mientras no me metan un troleo Entre plataforma y plataforma No hay problema, ¿sabes? No de momento Ni tan mal Vale Vale, de momento Vale, vale, vale De momento Ni tan mal, ¿eh? Hostia Eh... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Entra ahí dentro? ¡Hostia! ¡El último! El último guay, ¿eh? El último toda la troleada ahí Por lo demás, bien, ¿sabes? O sea, casi me lo puedo hacer Así corriendo un poquito y todo Vamos ahí Vamos ahí Este es el que es un poco más ¿Ves? Este realmente es un tonto Por eso lo puedo hacer con un giro de salto Un salto-giro de estos O sea, con un spin, ¿sabes? Pero bueno, mira De momento tampoco estaba tan mal Lo único chungo es El saltito ese del final Que es un poco tocanalices Pero un poco más, ¿eh? O sea, el resto, pues... Pues bien Tampoco... Tampoco estaba mal Esto sí Mucho mejor, ¿sabes? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos ahí Vamos ahí Y ahora este es el que más... Más que nada porque Tienes muy poco espacio Y en el Mario este En el New Super Mario A poco que le das un poquito para adelante Y ya pilla ¿Veis? ¿Veis que no se mueve solo un poquito? Sino que Mete como un montón de inercia para adelante Pues ese es el problema Que en el salto también lo hace, ¿sabes? Entonces, claro Es bastante complicado hacerlo Entrando en el medio Sin que el personaje te trolee, claro Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Ahí estamos Me raya el... Todo el rato, pero bueno Vale, 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 vale Y aquí viene lo que me toca las naices Creo que si no hubiera hecho el giro Hubiera llegado mejor, tío ¿Qué me estás contando? Dime que no tengo que bajarme por ahí al loco Hostia, no, 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 tío Eres... Eres una muy mala persona, tío Eres una muy mala persona Vale, chicos Esta vez no me la acuerdas Pero espérate que todavía queda Vale, checkpoint Por lo menos algo salgo Pan, 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 pan Vale, vale La primera parte No ha estado mal No ha sido Todo difícil No quería pulsarlo A decir verdad Quería pillarlo Quería, pues Porque supongo que me lo tengo que llevar Digo yo No sé Pan, 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 pan Mucho pinchito estoy viendo yo por aquí Mucho pinchito troll Bueno, pues ya Ya me tiro yo, tranquilo Ya me tiro yo Que va a ser casi mejor, creo yo Madre mía Cómo se los van las manos con los niveles Yo os enseño niveles bonitos Tal y cual Vosotros siempre tiráis A los niveles chungos Para tocar la narice Vale, ahora sí Tío, es que esta parte es una locura Es que si salto mucho Si salto mucho La tenemos Y si salto poco Casi que también Que no quiero pulsarlo Es que ya creo que con esto No hago nada, tío Es que estoy seguro De que me lo tengo que llevar A ver si salto mucho tal Si salto poco tal Malditos pinchos Puesto a maldad, eh Porque esos pinchos A mí no me engañan Los estoy expuesto A muy mala hostia Pren, 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 pren Vale, así Y nos piramos Puedo girar así, ¿no? Sí, sí, sí Vale, con esto me lo hago más fácil Vale, bien, 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 bien Uf, aquí no sé Si va a valer eso, eh No, no, no Ahí no valía Vale, vale, vale Aquí así No me pongas porquería en medio Porque me rayo, tío Vale, vale, vale Claro, por aquí no puedo bajar Encima Bueno, realmente sí que puedo bajar En el momento en el que hace el El gilito ese Ahí estamos Vale, vale Baja por aquí No sé dónde voy con esto O sea, lo digo ya, eh Tengo pánico ahora mismo Vale, tenemos que subir ahí Pero esto va a ser divertido Me cago en la leche Ya puedes subir rápido Porque claro, los pinchitos Me las van a jugar ricas, ¿sabes? Vamos, uh Uy, hemos llegado Yey Es que claro, los pinchitos Estaba viendo que cuando fuera a la puerta Me iba a comer los pinchos Pero no Te imaginas, o sea A punto de entrar en la puerta Para entrar al este Y te pinchas Se irá a risa Güey, nuevo récord Oye, está guay este nivel Sí señor Madre mía No tengo ni idea Como llevo tantos reintentos No sé cuánto No tengo ni idea Cuánto llevamos de vídeo Así que lo voy a dejar así, chicos Que seguro que si pongo otro vídeo Es otro vídeo O sea, si pongo otro nivel Seguro que es otro nivel De tocar las narices Así que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado Dándole un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!